Si el diablo tiene cuernos, la serpiente, cascabel, Maqui tiene una navaja, pero nadie la puede ver. Jamás deja rastro en un crimen, es astuto como el chacal, Con sus guantes maquina baja. Un domingo descubrieron un cadáver tirado en un portal. Nadie dijo que vio una sombra, doblar la esquina sin mirar atrás. Pero en los barrios que dan al río se le ve con el dinero que robó en un saguán. Se escucha una canción que habla de Maqui. El rey de los bandidos ha vuelto a la ciudad. Se encontró a Jenny Toled con un cuchillo en el corazón. Aquí ahora vive como los ricos y la ley del impune su puñal. Con sus ojos impone su retiro y los poderosos corren a pagar. Les da protección, máquina baja, que es el amor de la ciudad. Como cuenta la historia que ahora termina. El crimen nunca gana como se verá. Pero admito que tengo miedo. Maqui ha vuelto a la ciudad. Ahora viene la parte importante. La parte importante. La parte importante. Les da perdidos. Amén. Amén. Amén.